Vamos a hablar del tema que por afuera de la economía es el que más angustia nos está generando hoy a los argentinos, que es el dengue. Yo entiendo que no es una situación de alta mortalidad, pero entiendo sí que si no le ponemos freno en algún punto, ponemos a una parte muy importante de la población en riesgo de tener serios riesgos de salud en el futuro, en el caso de que se repita un contagio. Es grave lo del dengue, y es grave lo del dengue en Santa Fe, que sigue siendo inexplicablemente la provincia con mayor número de infectados del país. Ya estamos cerca de los 11.000. Vamos a hablar con alguien que sabe mucho de todo lo que tiene que ver con infectología, porque fue durante mucho tiempo Secretaria de Prevención de la Salud, pero además fue Ministra de Salud de la Provincia de Santa Fe, está en línea Andrea Ugoldi. Andrea, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, a ver, Andrea, decime qué estás viendo vos, porque nadie esperaba semejante brote de dengue, pero tampoco nadie esperaba que Santa Fe se convirtiera en el principal foco de dengue de la Argentina, ¿o sí? La verdad que hay que esperarlo siempre, Connie. Nosotros aprendimos desde el 2009 que nuestra provincia tenía las condiciones para que se presentaran los brotes. Los brotes están descritos con periodicidad cada tres años aproximadamente, con lo cual habíamos tenido un gran cimbronazo 2016-2020, con lo cual, la verdad, decimos me preguntas, después de una sequía importante, con la gente guardando agua y con el cambio climático y con todas las alertas que se venían anunciando, había que prepararse para recibir al dengue. Así que, inesperado, no. Las magnitudes también dependen de cómo uno está organizado, ¿no? Entonces, me parece que no era inesperado, que había que haberse organizado diferente, y que lo que estamos viendo, en el caso de la provincia de Santa Fe, a mi criterio, está marcado por una desorganización y una falta de liderazgo del Ministerio de Salud en cuanto a las acciones, al acompañamiento y a los mensajes comunicacionales a la población. Yo soy de los pocos que lo digo, pero me tranquiliza mucho que una persona con tu experiencia lo ratifique. Yo vengo a visitar, y no yo, digamos, lo venimos observando, sobre todo en el norte de la provincia, que no hubo ningún tipo de tarea de prevención, información. Está bien que todos debemos saber lo del mosquito y lo del descacharrado, etc., pero el Estado tiene que hacer punta en esto, ¿no? Sí, es una enfermedad y, digamos, todas las arbovirosis que comparten el mosquito como actor clave, como dengue, como fiebre amarilla, como chikungunya, son multifactoriales en cuanto a los abordajes, ¿no? Pero coincido con vos, que vos tenés que poder instalar el tema en el sentido de recordarle a la población que pautas culturales que las tenemos incorporadas, digo, como poner botella boca arriba, todo lo que sabemos, tenés que poder volver a agendarlo en la comunicación para advertirle a la gente que se empiece a preparar. Eso como número uno, ¿no? Digo, puede ser discutido los días de, los días en los cuales cada localidad hace una actividad comunitaria vinculando a la comuna, el municipio, la población, los medios de comunicación para instalar el tema. Digo, discutido porque uno dice, no tiene que ser un día, tiene que ser todo el tiempo. Pero bueno, supónete, estos días instalan el tema en la agenda y hacen que la gente reflexione. Lo segundo, saber que nos encontramos con un país con un empobrecimiento muy importante, ¿no? Sí. Que la gente tiene grandes dificultades sociales, económicas para sobrevivir. Por lo tanto, en su cabeza, en la agenda, es difícil que piense sola en dengue y piense cómo evitar el dengue pensando en cómo come todos los días, ¿no? Entonces, también me parece que haberlo puesto en la agenda ayudaba a acompañar. Que salíamos de una pandemia con un gran descrédito, la gente no cree lo que por ahí se le dice, tiene miedo que lo vuelvas. Yo digo, reviso las redes y por ahí la gente dice, ahora instalan el dengue y nos van a volver a encerrar, ¿no? Digo, es una cosa que al revés, justo en este caso, encerrar a la gente... Sería más peligroso. ...que no tenga dengue sería complicado. Pero digo, me parece que también el humor social era estar complicado. Por lo tanto, digo, instalar el tema había que instalarlo. Y por otro lado, me parece... Pero no se instaló. No, 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 no se instaló. O sea, en el verano no hablamos de esto. No hablamos del dengue. No, no, no. Pero por otro lado, digo, más allá de no haberlo instalado, sobre las cuestiones básicas que están vinculadas con la red en municipios y comunas, revisar, como hicimos durante tanto tiempo, y capacitar para ver cuáles son las acciones de bloqueo para hacer. Tenés la misma gente, tenés gente que se jubiló, tenés nueva gente. Y sobre todo también en el marco del sistema de salud, digo. Tener consignas claras para decir, bueno, a ver, ¿dónde hay que reforzar la atención? El dengue necesita refuerzo de atención porque necesito que los centros de atención primaria tengan equipo de salud completo y que los refuerce, si en el caso de algunos lugares tenga una situación más compleja, no es una enfermedad que necesite refuerzo de hospital, necesita refuerzo de la trinchera, del primer nivel de atención. Y ahí necesita, claro, el equipo de salud saber si tengo acceso a sacar un laboratorio. Digo, recordemos que en muchos lugares de la provincia se levantó la red de laboratorio que estaba disponible, es decir, teníamos la posibilidad de hacer laboratorios en todos los centros de salud, en las distintas regiones. O sea que todo lo que estaba montado para COVID se desarmó. Para antes de COVID, o sea, se desarmó la red de laboratorio en el sentido de que la gente no tenga que ir al hospital a veces a sacarse sangre, sino que pueda hacerla desde su centro de salud. Y en eso saber si tengo disponibilidad para hacer un hemograma, en cuánto tiempo va a tardar, y tener claro cómo es la disponibilidad del recurso para los diagnósticos oportunos. Digo, yo escuchaba lo que vos decías de IAPOS con respecto al reactivo. Una cosa es la recomendación epidemiológica de a quién estudiar sí, a quién estudiar no, pero hay que tener claridad para el equipo de salud a quiénes voy a poder estudiar, cómo priorizo, quién audita la posibilidad de que se pueda hacer un diagnóstico definitivo de dengue o no. Y esto quedó como en un gris que no está claro. Y sin duda, para mí lo más preocupante es el proceso de atención. Esta entidad requiere que las personas sean adecuadamente categorizadas, que sean atendidas, que tengan un seguimiento, y que tengamos claro cuándo tienen que ser remitidas para ser hidratadas, para controlar con una ecografía, cómo está su panza. Digo, una serie de elementos en donde no podés dejar solo el equipo de salud de cada región. Vos necesitas a la gente más capacitada, que acompañe a alguien externo, como lo hicimos tantas veces, que vaya al lugar, que vea cómo se está atendiendo, que revise los protocolos. Digo, no basta con distribuir lineamientos. Es un gran error. Los lineamientos escritos acompañan, ayudan, te orientan. Pero vos necesitas, y por otro lado necesitas, gente que esté al teléfono para que, si tengo una duda, digo, esto yo lo vengo haciendo todos los días. La gente te llama y te dice, tengo este con estas plaquetas, Andrea, ¿lo mando a la casa o no lo mando a la casa? Digo, y esto no se trata de decir, uy, tiene que saberlo. Hay gente que es la primera vez, integrante del equipo de salud, que es la primera vez que ven un dengue. Vos tenés un montón de inseguridades cuando estás solo para tomar decisiones. Entonces, me parece que faltó muchísimo acompañamiento y yo realmente lo lamento porque hay otro modo de trabajar, porque instalamos otro modo de trabajar, porque se podría haber trabajado diferente. Y tener esta situación en la provincia de Santa Fe, la verdad que da muchísima bronca, ¿no? Porque se puede trabajar de otra manera y es posible trabajar. Ahora, yo lo he contado los días como una anécdota, digamos, me lo recordaba de alguna gente y te tienen como protagonista. Entiendo que es un poco incómodo contarlo en primera persona, pero, digamos, ustedes me acuerdo que habían encontrado un brote de dengue en Ercilia y ustedes se abocaron durante 10 días, vivieron en Ercilia durante 10 días, hasta que consiguieron bloquear el brote, digamos, porque eso implicaba, entre otras cosas, evitar que eso se trasladara a otras regiones. Digo, acá no hubo ningún intento de bloqueo, no hubo laburo territorial. En muchos casos nos llega a nosotros que, digamos, están los municipios librados a su suerte con fumigaciones, los centros de salud sin ningún lineamiento ni ninguna presencia de la territorial. Digo, esto, de algún modo, la sensación que yo tengo que se descontroló. Sí, vuelvo a marcarte, los modos de trabajo pueden ser diferentes, sin embargo, en lo personal, nosotros estamos convencidos que cuando vos tenés una situación de emergencia, como es un brote, es decir, el brote siempre es descontrolado, porque está por encima de lo esperado, ¿no? Cuando vos tenés un brote en cualquier lugar, sin duda el equipo central tiene que ir, pero no ir a sacarme una foto. Tengo que ir a laburar. Laburar significa sentarme a revisar, porque digo, vos como Ministerio de Salud, sos el responsable de la salud de todos los ciudadanos de la provincia. Entonces, vos tenés que ir a revisar si están trabajando bien, si les faltan insumos, cómo mejorar la logística, qué cosas se pueden perfeccionar, qué respuesta comunicacional hay que dar, qué información se está dando, si es errónea o no, digo, nosotros en el 2009 nos instalamos en Arcilia, porque llegamos a un brote que la verdad, que se diagnosticó tarde, porque nunca había habido casos antes en la provincia de Santa Fe, nos sentamos a trabajar con el equipo, y la verdad que ese brote se pudo contener. Contener significa no hubo en ese momento fallecidos, no hubo casos graves, es decir, pudimos trabajar para minimizar el riesgo, que eso se trata cuando vos tenés una situación como la de ahora. Entonces, nunca es tarde para ir, nunca es tarde para revisar cómo están trabajando, nunca es tarde para revisar si realmente el repelente llega, porque digo, que se produzca en el LIF es maravilloso, pero tiene que tener, se tiene que existir en cantidad suficiente en los centros de salud, porque es un insumo que necesitas, fundamental, para bloquear la diseminación de la infección, digo, en un nivel de pobreza como sabemos que tenemos, incluso también para los propios equipos de salud que vos los tenés trabajando. Tenés que revisar la bioseguridad de cómo están trabajando los equipos de salud, porque digo, en una sala de espera de un centro de salud, de una guardia, vos necesitás tener aparatitos que repelan los mosquitos, porque la gente que está esperando es altamente probable que esté virémica y que un mosquito que la pique ahí determine que haya mosquitos en el lugar. Digo, todas estas son previsiones, pensar cómo internás, pensar si tenés internados en salas neonatales, qué tipo de medidas tenés que tomar en las salas de internación, saber que no tenés todos los mosquiteros íntegros en los hospitales, digo, hay muchísimo trabajo para hacer y uno no da abasto aún con un montón de equipos, o sea que me parece que el tomarlo como que el brote está y dejarlo que transcurra no es la mejor solución. ¿Sabés qué? A mí me da mucha bronca y comparto la bronca porque nosotros hace un mes y medio, casi dos meses, hablamos con la gente de Villa Guillermina, esos estaban desbordados en Villa Guillermina, hablaban de 700 casos en aquel momento, estamos hablando de febrero, marzo, y no hubo ningún tipo de atención sobre eso. Hoy dicen que Villa Guillermina es una población en la que prácticamente el 80% de la población se infectó de dengue. Seguro. Y no hay números, no hay estadística, no hay números confiables. porque tampoco hay, no hay un escaneo más o menos preciso respecto a lo que pasa. Digo, esa gente está en riesgo. Sí, digamos, me parece que hay modos de trabajar diferente, vuelvo a marcártelo, que hay poder dar consignas claras para el trabajo. Me parece que estas alertas, como vos mencionás, digo, yo siempre recuerdo haberme comunicado con el antiguo ministro, doctor Parola, en enero del 2020, cuando vi la situación también en el norte, en ese momento, en el 2020, diciéndole, por favor, vayan, no me voy a olvidar, porque básicamente sabía que esto iba a ocurrir, y digo, en el 2020 fue la primera vez que la provincia de Santa Fe estuvo fallecido por dengue. Digo, siempre tuvimos muchos casos, pero siempre se pudo minimizar el tema de las complicaciones. Y por otro lado, digo, es muy importante tener consignas claras, porque también hay que recordar que más allá que tengamos dengue, hay otras situaciones de salud que ocurren. Entonces, hay un riesgo de tomar que toda la gente que tiene fiebre y dolor de cabeza tiene dengue, porque vamos a cometer errores con meningitis, con problemas de neumonía. Digo, hay que también tener claro que a la población hay que explicarle que necesitamos que vaya, que concurra, que no hay que minimizar los síntomas, que también mucha gente está muy sufriente por esta infección y no es tan sencillo decirle, tome paracetamol y espere, sino que hay que poder trabajar con otras estrategias barriales, con la posibilidad de que alguien a lo mejor monitoree la situación de salud de esa persona, vea cuáles tiene realmente para tomar líquido, porque si no se va a deshidratar. Digo, hay que pensar en estrategias más integrales y la verdad que veníamos haciendo un recorrido muy interesante de trabajo territorial, como vos mencionabas, y un gran compromiso de los equipos de salud que están ávidos de información. Te piden, mandame un video, mandame un audio, mandame información, mandame... pero digo, esto ha sentido no como el lineamiento que tienen que ir a estudiar, sino como tips desde la práctica de alguien que vio muchos casos para poder decir, tené cuidado con esto, cuidado con lo otro, si pica mucho podés usar esto, digo, y empiezan en este brote tan importante a ocurrir complicaciones que por ahí uno no esperaba, digo, Salta está teniendo siete casos de transmisión vertical, o sea, transmisión de mamá-bebé, por lo tanto, es una alerta para la embarazada, la embarazada tiene que tener un diagnóstico confirmatorio con un síndrome febril porque la embarazada puede tener otras causas de fiebre. Pero además, digo, la persona que tuvo dengue tiene derecho a saber que lo tuvo y necesita saber que lo tuvo porque tiene que, por lo menos, no sé cuál es el tiempo que dura la infección. Sí, por lo menos lo que vos necesitás es alguna cercanía a la precisión diagnóstica, digo, si yo soy el integrante de una familia y tuve dengue confirmado y en mi familia hay otros casos como hacíamos con COVID o como hacíamos con gripe, por lo menos de acuerdo a las características propias de la persona, tener alguna situación de un laboratorio que te diga, bueno, tener los blancos bajos y tener las plaquetas bajas, eso ya es una presunción diagnóstica importante. Pero digo, más allá de no tener el nombre y el apellido del dengue, tener en este volumen de casos un acercamiento o el diagnóstico es importante, pero va también un llamado a atención para que determinados casos ameritan tener el diagnóstico. Digo, si alguien se interna o no está evolucionando bien, tiene que tener un confirmatorio. Si alguien está embarazada, necesito tener un confirmatorio porque el futuro mamá-bebé es importante. Digo, si alguien tiene una condición de riesgo por una enfermedad, digo, si vos revisas la guía, te dice que es importante en los menores de 5 años, que esto es discutido para mí, que es importante en los mayores de 65, en las que tienen comorbilidades, como inmunosupresión, diabéticos y demás, son factores de riesgo para complicaciones y en esos casos uno debería intentar aumentar la metodología diagnóstica. Yo te hago una pregunta incómoda, pero necesito hacértela. En este momento, que es el peor momento del dengue, el peor momento respecto a la cantidad de casos, la ministra se fue a los Estados Unidos a un viaje que se llama, vos lo conocerás, de formación, capacitación y visita. Se fue a Washington y a Houston. ¿Vos te irías como ministra en un momento como este? Te lo pregunto sinceramente. ¿Es normal que una ministra se vaya en el medio de una situación como esta? Bueno, me parece que cada uno tiene que hacerse responsable de los actos que asume, ¿no? Yo no me iría, jamás, me iría en una situación de brote y para contarte una anécdota, yo tenía un viaje pago a Italia con mi hermano al sur de Italia y no pude cerrar una paritaria en salud. Así que suspendí mi viaje a Italia porque no había cerrado la paritaria en salud. Con lo cual, digo, cuando uno asume un cargo de gestión y con responsabilidad, tiene que asumirlo quedándose, estando, poniendo la cara, saliendo a los medios de comunicación a informar, revisando con los equipos, reuniéndose con el sector privado, con la red de laboratorio, con los municipios y comunas, reuniéndose para acompañar este proceso. La verdad que abandonar el territorio en este momento es grave. Pero bueno, sin duda y esperemos que cada uno haga acto de recuerdo y de memoria de los que estuvimos presentes y de los que no estuvimos presentes, porque me parece que también es importante recordar cómo se trabajó y cómo se trabaja, cuáles son las diferencias y me parece que cuando uno asume lugares de gestión, en las buenas y en las malas tiene que estar acompañando a los equipos. El liderazgo, el acompañamiento, la escucha, el llamar por teléfono, a ver cómo están, qué necesitan, energiza muchísimo a los equipos que vienen cansadísimos de haber pasado una pandemia infernal y de estar sometidos ahora a una situación de brote que también les repercute sobre ellos y les repercute sin duda sobre las familias de ellos que también están en este momento cursando casos de dengue. Mirá, te dije que era la última pero no es la última. Una de las cosas que más me impresiona a mí que está pasando y que vos lo debes conocer mejor que nadie es que se está haciendo gente del sistema. Me contaban algunos médicos que hay gente que bueno, entre los que aspiran a irse al exterior y los que se cansaron del sistema público es la primera vez que se ve gente o se llaman a concursos y no se encuentran profesionales pero yo no estoy viendo lo mismo en Entre Ríos y no se ve lo mismo en Capital Federal. Algo pasó con el sistema de salud de Santa Fe para que los profesionales se quieran ir o no quieran asumir cargos. Sí, me parece que pasó con esta situación de pandemia que faltó el reconocimiento y faltó sentarse a revisar a dónde estamos y qué necesidades hay. La situación de pediatría de la ciudad de Santa Fe es complicadísima y me parece que amerita no un contrato, amerita cargos genuinos, amerita luchar con economía por tener cargos genuinos y en muchos de los lugares de la provincia hay que enfrentarse con economía para plantear que necesito los créditos presupuestarios para los cargos que existen y si necesito generar cargos tendré que sentarme con la legislatura a entender el porqué. Para eso hace falta conocer mucho la provincia, tener un buen diagnóstico de situación y me parece que en esta gestión esto falta. Andrea, te mando un abrazo grande, gracias por todo, como siempre. No, solamente un mensaje, Connie, déjame decirle a la gente. Sí, claro. Es súper importante que si no tienes síntomas consulte y aunque haya demora en el centro de salud o en la guardia no se queden sin ser evaluados. La posibilidad de complicaciones o el riesgo de gravedad está vinculada con no tener una consulta oportuna y si a pesar de haber tenido una consulta oportuna mi familiar o yo me sigo sintiendo muy muy mal incrementé los vómitos tengo mucho dolor de panza no me estoy sintiendo bien vuelvan a consultar porque la consulta y la evaluación es una condición fundamental para disminuir el riesgo de complicaciones. Siempre hay fiebre, ¿no? Esto es lo que están marcando. No, acuérdense que el 70% puede ser asintomático la fiebre es muy marcadora pero sobre todo en población pediátrica por ejemplo el cuadro gastrointestinal o sea vómitos y diarrea está en el 80% hay gente que debuta solo con poca fiebre pero con mucho dolor y compromiso del cuerpo y dolor de cabeza siempre hablamos de que hay enfermos y no enfermedades y la manifestación de la enfermedad en cada una de las personas puede ser distinta así que en este contexto de brote me parece que hay que consultar y atención vuelvo a marcar que no todo lo que tenemos es dengue no se queden en casa pensando que estoy con fiebre y mucho dolor de panza porque tengo dengue porque quizá puedo tener una patología quirúrgica abdominal y me confundo pensando que tengo dengue abrazo grande Andrea muchísimas gracias un abrazo muy amable bueno Andrea Ugoldi ex ministro de salud lamento que que las conclusiones de ella sean que es una digamos una profesional calificadísima alcance niveles de lectura tan obvias y tan del sentido común que veníamos haciendo nosotros cuando digo que lo lamento es porque yo pensé que nos estábamos equivocando que a lo mejor de verdad nuestra mirada inocente o ignorante estaba perjudicándonos en el diagnóstico y estábamos observando algo que no ocurría